As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hermanos y hermanas de Al-Islam, bienvenidos a un nuevo video donde el día de hoy les compartiré acerca del concepto de Zuhud. Inshallah, el día de hoy compartiremos acerca de este concepto que es el asceticismo, cómo la moderación nos ayuda a estar más cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala. Así, comenzamos con las alabanzas. Allah, nuestro Creador, yalajalaluhu, glorificado sea Él. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu al-salam ala rasulillah wa alihi wa sabihi wa jama'il. Wa ash-hadu ala ilaha ilalá wa ash-hadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Ra'u wa shali sadri wa yasili amri wa hul uqdatan milizani yafkahu qawli. Amin. Gracias, hermanos y hermanas, por seguirnos este mes de Ramadán en nuestra serie La Belleza del Islam. Así, como les comentaba, el día de hoy hablaremos acerca del concepto de Zuhud. Es un concepto que, subhanAllah, muchas veces lo llevamos al extremo, o muchas personas creen que debemos de vivir con cierta humildad. Sí, inshallah, pero no llevarlo al extremo. ¿Por qué? Porque Allah, subhanahu wa ta'ala, siempre nos dice que debemos de ser moderado en nuestras acciones, moderado en nuestra forma de vida. Así, les podría comentar que el significado de Zuhud es un concepto que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos describe como una persona que busca una perfección espiritual, vive en la renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Esto es, que esta persona renuncia a la vida mundanal, renuncia a estas cuestiones materiales para poder acercarse a Allah, subhanahu wa ta'ala. Y, subhanAllah, esto no quiere decir que la persona debe de vivir en la calle o debe de tener ciertas cuestiones donde no tenga que utilizar dinero, pero, subhanAllah, es siempre utilizar nuestros recursos con moderación. Inshallah, describiremos aquí quiénes son esas personas que han logrado llegar a este concepto de Zuhud, que son Zahid, Inshallah. En un dicho del profeta, Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, paz y bendiciones sea con él, dice, un hombre vino al profeta, salalahu alayhi wa sallam, y dijo, Oh mensajero de Allah, diríjeme a un acto que si lo hago hará que Allah me ame y que la gente me ame. Así que él, salalahu alayhi wa sallam, el profeta dijo, Renuncia al mundo y Allah te amará. Y renuncia a lo que la gente posee y la gente te amará. SubhanAllah, hermanos y hermanas, este Hadid es tan hermoso porque nos encontramos en una sociedad capitalista, donde todo se rige por cuánto tienes, si no quién eres. Y subhanAllah, peleamos, ¿verdad?, en este mundo por ser el mejor líder, por tener el mejor puesto, por tener el mejor trabajo, por tener la casa más grande, tener la ropa de marca, subhanAllah, el coche del año. Pero olvidamos a Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanAllah alayhi wa sallam. Así que en este dicho del profeta, salalahu alayhi wa sallam, el profeta le da ese consejo de que renuncie al dinero, pero de una forma en que pueda agradar a Allah, subhanahu wa ta'ala. Y en sí, una persona que vive con ese concepto de zuhut, es una persona que vive voluntariamente de forma modesta, subhanAllah. Así, el imán Ahmad ibn Hamman, rahim Allah, explica que si un esclavo posee los siguientes seis rasgos, entonces merece el título de Zahid, una persona que vive en moderación en el gasto de la riqueza. Número dos, falta del deseo de liderazgo. Número tres, moderación en la apariencia de uno. Y número cuatro, no involucrarse demasiado con la gente. Número cinco, aprender a controlar los propios deseos. Y número seis, moderación en las cosas que no conciernen a Allah. También Allah subhanahu wa ta'ala nos comparte en el Corán un verso que dice, el goce de la vida mundanal es pasajero. En cambio, la otra vida es superior para los piadosos, en la que no serán tratados injustamente en lo más mínimo. Lamentablemente, hermanos y hermanas de Al-Islam, en esta vida, subhanallah, a veces el rico tiene más poder y el pobre es menospreciado. Pero nosotros, con el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, trabajaremos, inshallah, en encontrar ese balance, ese equilibrio, que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado ciertos derechos a los ricos, pero también a los pobres, ¿verdad? Y responsabilidades, porque el que tiene más dinero, más recursos económicos, debe de ser agradecido, diciendo alhamdulillah, pero también compartiendo esa riqueza que tiene y también haciendo acciones que agraden a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la pobreza es un, sino solamente una prueba de Allah subhanahu wa ta'ala para obtener paciencia. Así es como vemos que este concepto de zuhud debemos de practicarlo, inshallah. Inshallah, les compartiré acerca de un mujadid, una persona que subhanallah, que vino a revivir el Islam en la época de la Umayyad era. Subhanallah, era un califa que él era conocido como el califa piadoso. Esta persona, Subhanallah, que me estoy refiriendo es Umar ibn Abdelaziz, Rahimallah, que Allah esté complacido con ello, que es uno de los sucesores de Umar ibn al-Hatab, de Allah Huahu, que fue uno de los compañeros del profeta. Así, él era conocido como una persona piadosa, pero también una persona íntegra de un carácter, donde lo que tenía, él era un líder, lo compartía con los demás. Una vez, él tenía, Subhanallah, muchas ganas de ir a Hajj, pero recibió cierto dinero. Y en lugar de, pues, Subhanallah, usarlo para realizar este viaje, esta peregrinación, lo que hizo fue donarlo al Estado. Subhanallah, Al-Adil. Era una persona humilde, era una persona que tenía esa conciencia de zuhud, era Zahid, porque, Subhanallah, una vez llegó tarde al Yuma, porque nada más poseía una sola camisa, un solo tov, Subhanallah, y estaba esperando a que se secara. Subhanallah, aquí nos habla de que hay ciertas personas que pueden tener este balance, ¿verdad? Y piensan más en el ájira, piensan más cuáles son las acciones que las pueden llevar a la vida eterna, a ganar más recompensas de Allah, Subhanallah. También, Subhanallah, a él lo invitaban a comer a grandes banquetes y con comida, pues, exuberante, comida exótica, pero él prefería decir, estoy ayunando, Subhanallah. Él siempre vio por su pueblo, él siempre fue un gran líder que fue respetado por todos y reinó, Subhanallah, durante dos años, durante este tiempo de los Umayyad, Subhanallah, la de Inki Allah, esté complacido con él y que sea un gran ejemplo para nosotros de liderazgo y también de honestidad y, sobre todo, de humildad, Inshallah Ta'ala. Puedo comentarles personalmente, Subhanallah, quería comprar un vestido para reír, Subhanallah, y al ver el precio decía, Inshallah, mejor este dinero lo voy a utilizar para donarlo a una causa y, Inshallah, eso me dará más recompensa. Así que el día de hoy, hermanos y hermanas, los invito a que piensen en alguna acción que puedan invertir porque recordemos que Zadaka Zakat es no solo si una inversión para nuestra ágila, así que debemos de trabajar en esa moderación, no llegar al extremo, tampoco digo que no debemos de gastar ni un peso y guardar todo nuestro dinero, pero, Subhanallah, debemos de pensar siempre en el ágila, en la vida después de la muerte, que es lo que nos va a traer más hasanat, más monedas del paraíso, ¿verdad? Así le llamamos, Subhanallah al-Adi. En conclusión, hermanos y hermanas, el Islam no nos prohíbe tener riqueza, sino al contrario, compartirla y buscar esa moderación, no aferrarnos a la vida material y Allah y Allah, que nuestros corazones no estén atados a la vida mundanal, pero, Subhanallah, danos provisión para que podamos compartir a otros y así ayudar a más hermanos y hermanas, Inshallah, Ta'ala. Muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por sus comentarios, que Allah, Subhanallah, acepte su ayuno y nos vemos, Inshallah, con muchos más videos durante este hermoso y bendito mes de Ramadán, que Allah, Subhanallah, recompense hasta la más mínima y pequeña acción en este gran mes. Alhamdulillah, y nos despedimos. Gracias, somos HolaIslam, conectando a musulmanes por el mundo. Nos vemos. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dale like y comparte. HolaIslam, conectando a musulmanes por el mundo en español. ¡Suscríbete!